¡Suscríbete al canal! Mucha emoción porque significa que fue un trabajo constante de las personas, de los directores que realmente dieron mucho corazón en su trabajo para que la alianza siga viviendo, siga dando su aporte a la cultura y de la ciudad. Porque al final, si bien es una alianza francesa, también se trata de promover la misma cultura y de dejar los espacios abiertos a la gente del pueblo, de donde está implantada, entonces creada. Entonces, acá en Sucre se trata de eso, de dejar la puerta abierta a los artistas. Bueno, realmente es una... me parece muy... cumplir 70 años, es un espacio aquí en Sucre, creo que debe ser uno de los pioneros también de... de crear una alianza que ha llegado aquí a Bolivia, este intercambio cultural con Francia... Bueno, lo que más... justamente eso me gusta es que sí podemos contaminarlos de otras culturas, ¿no? Y creo que el espacio de la alianza francesa es un espacio que ha promovido siempre también eso, de poder intercambiar, ser parte, ellos interiorizarse en esta cultura de Bolivia, y nosotros poder tener una ventana por medio de la alianza hacia la cultura francesa. Se podría decir, para mejorar esta cosa, lo importante primero sería leer, ¿no? Ver, investigar... lamentablemente a Sucre no llega mucho teatro internacional, o sea, el teatro actual, por así decirlo, ¿no? Ya que aquí nos seguimos manejando en una base de teatro que se usaba en los años 50. Entonces, lo recomendable sería por ahí buscar en internet, ver algunos videos de obras de teatro, pero actuales, ¿no? De este año, que se han hecho en este año o el año pasado, para ver más o menos cómo se hacen ahora las obras de teatro, y hacia dónde... bueno, qué técnicas se utiliza, todo eso, ¿no? Gracias, machacつ. crush sovereignty Sucre todo un好 mes, ¿no? ¿Se da todo un asal también? ¿Vamos a cocinar? Hazlo con ese hija, voy a contaré el dinero. ¡Sí, mamá! Sí, mamá. ¡Mamá, se queman en casa! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Es importante realmente tratar de organizar las cosas con anticipación a pesar de las dificultades y de lo que tienes que hacer y de lo que te harás y de lo que te harás es más difícil yo cuando veo los talleres la gente que da los talleres todo el corazón que ponen en su trabajo es muy conmovedor sí, es que es una apertura de la mente uno sin arte o sin cultura no sé lo que podríamos hacer así que sí, es para eso bueno el teatro siempre te como estos espacios decía como la alianza te abre otra ventana otra manera de ver el mundo también con otra sensibilidad entonces sobre todo por ahí es que se arriesguen un poco a a conocer este mundo de las historias como contamos nosotros los actores, los artistas, historias y este arte del teatro el arte de la interpretación como encarnar personajes de estas historias es lo que está dentro de nuestra naturaleza y lo que es importante es poder recobrar este sentido que tenemos de contar de volver a nuestras raíces es una forma también de observarnos nosotros mismos el teatro es una crítica personal y la sociedad es una manera también linda a los jóvenes de crecer aproximadamente casi seis años que no se puede decir porque he tenido procesos de aprendizaje pero luego he habido lapsos donde he parado casi cinco o seis años se podría decir lo que pasa alrededor por el día de hoy especialmente los bloqueos y todo hubo gente pero no creo que haya podido venir mucha gente todas las que querían por el tema de los bloqueos y pero igual siempre cuando comenté la idea de un centro cultural donde hay muchos talleres al mismo tiempo la gente fue muy motivada para ir y la respuesta fue favorable pero como digo hoy quizá por los bloqueos poca gente pudo venir así que bueno se trataría quizás de hacerlo de vuelta para realmente que haya más gente más movimiento y que los artistas puedan recibir tanta respuesta que lo que dan ellos todo el corazón de todos no 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 19 años en la carrera musical con cuatro discos actualmente estamos presentando estoy presentando el disco Cartas para Matilde que es nuestra última obra y bueno preparando nuevos proyectos para noviembre de este año tenemos la semblanza Tomás Catari y Cruz Ayarwi que vamos a hacer conjuntamente con la con la agrupación transhumante y bueno también tenemos algunos del centro educativo inter cultural indígena con coraje que es distrito 8 y bueno estoy aquí bajo la invitación de la alianza francesa que cumple 70 años de actividad en Bolivia eh con un conversatorio taller sobre lo que son los instrumentos de vida eh eh que se llaman cinclus líticos o solamente líticos ¿no? y eso ha existido desde desde el origen del hombre mismo vamos a encontrar ese instrumento en las culturas activas de Roma de Grecia inclusive los egipcios uno con los medios del arte aprende a conocer otras culturas otras personas personalidades ¿no? entonces eso es lo más rico para los jóvenes que puedan entrar en los viajes que se pueden sumergir con la lectura y después interpretando a los personajes en los cuales leen los chicos es muy motivante eh es muy motivante porque conmigo a través de los 19 años que hemos salido como grupo hemos hecho algo sui generis que tal vez nos han hecho muchos grupos en nuestra en esa similar condición nosotros muy jóvenes hemos empezado a ir al campo a aprender la música por decirlo zikuris alguna vez hemos viajado a Paz igual para aprender un poco más lo que es la música de allá de Antiflán a ver unas fiestas ¿no? y esa es la visión de es una gran oportunidad ¿no? es increíble que ahora digamos se hayan dado varios talleres simultáneos ¿no? también es lo que es teatro para formar a gente ¿no? y que gente que esté interesada puede asistir ya que antes no había tanto esto ¿no? de lo que es apoyo a la cultura apoyo a estas actividades que se hacen como es el cine radio poesía etc ¿no? y es muy gratificante ver como ahora tanto como la alianza francesa y otras instituciones puedan apoyar a este arte ¿no? y hacen que ese arte se haga en sus propios lugares entonces retiro la invitación que todos los artistas o la gente que quiere presentar un taller o una idea de algo, una charla, conferencia, cualquier cosa que sea relacionado con cultura, puede venir a la alianza, los espacios están abiertos, está la galería donde ya hemos hecho exposiciones de diferentes artistas, el salón el salón el salón que es un teatro también nos ha encantado nosotros de poder apoyar la obra de los sábados nos está dando un taller que se llama bueno hacer taller de tetrasquel para justamente presentar una obra en septiembre entonces si la idea realmente es que está abierta la alianza y que vengan en la calle ni situarse al número 35 y que como que propongan sus cosas y vamos a escucharlos muy atentamente pero ese instrumento es cónico o sea que viene bien bien ajá pero pero como ves hay una cosita no eh vamos a decir un tal ti 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 muy complicado entonces entonces los instrumentos de viento manejan mucha paz transmite lo que eres entonces nada hay bastantes centros donde la gente puede ir a aprender tenemos el centro cultural basis el taller canto sur la escuela Miguel Jamalda tenemos la comunidad Mayhama también que da clases de música o sea ubicarse más para aprender un poco lo que es la esencia de lo tradicional o la esencia de la música hacer música hacer arte no no significa que sea un docente de más de vivir puesto que es un modo de vida eh es un trabajo de un poco del otro y bueno eh invitarlos a toda la población con todos los ojos para aplicarse un poco para hacer la música política que es un encuentro comunismo o sea vamos a llegar a encontrarse con los ambientales de ese senso un saludo de arte y cultura un abrazo muchas gracias por incluir el arte en Sucre estamos expuestos a para para ustedes en cualquier oportunidad un abrazo nuevamente y gracias cultura un saludo especial a arte y cultura que bueno como su nombre diga pueda seguir promoviendo estas actividades de los artistas no quiero dar un saludo muy grande al programa arte y cultura y gracias por esta mano